El pueblo de Guatemala ha sido testigo de grandes sucesos y el mundo ha sido testigo de grandes sucesos en Guatemala. Durante el último año situaciones que nos motivan a generar cambios trascendentales y estructurales en el ejercicio responsables de la gestión pública son base de lo que está sucediendo este día en este lugar. Ante este desafío vemos una oportunidad para el país en lo que hoy conocemos como gobierno abierto, basado en tres principios fundamentales, transparencia, participación y colaboración. Eso sí, promoviendo el derecho a la ciudadanía a ser parte central de la formulación de políticas públicas y promoviendo la creación de espacios de encuentro y diálogo. Guatemala hoy es parte de los 69 países que conforman la Alianza para el Gobierno Abierto-AGA desde el año 2011 y tiene como compromiso la creación de planes de acción nacional de gobierno abierto en colaboración con organizaciones de sociedad civil y actores interesados que quieran participar. Precisamente hace dos días, en este mismo salón extendimos la invitación para que todos los que quieran participar lo puedan hacer, basado precisamente en uno de los principios que es la participación. Es por ello que quiero reafirmar el compromiso del gobierno de Guatemala con los valores de transparencia, de colaboración y participación de la Alianza para el Gobierno Abierto, marcando un nuevo punto de partida en aras de alcanzar un gobierno cada vez más abierto, transparente y cercano a la ciudadanía. Durante el último mes, el Gobierno Abierto de Guatemala ha convocado a la organización civil, a entidades de gobierno, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, al Congreso de la República, a Contraloría General de Cuentas y a muchas instituciones más, quienes han trabajado arduamente en conjunto y de manera colaborativa, con el objetivo de crear la metodología para el proceso de consulta de la creación del tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018. Y estoy convencido, estoy seguro, tengo fe, que este plan va a ser eficiente, va a ser efectivo, va a ser eficaz por el bien de Guatemala. La creación del tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018, mismo que a partir del día de hoy ya está siendo publicada y disponible en el portal gobiernoabierto.transparencia.gob.gt, con el objetivo de que la ciudadanía conozca en qué consiste y nos dé su opinión. Es decir, la consulta está ya a disposición de quien lo quiera consultar. La metodología incluye cinco temas o cinco ejes temáticos. El acceso a la información pública y archivos institucionales, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la transparencia fiscal y la innovación tecnológica. Invito a los ciudadanos a que por medio del portal de gobierno abierto puedan emitir su opinión sobre los ejes temáticos propuestos, la metodología y el cronograma de actividades que serán de mucha utilidad para la creación de compromisos específicos por parte de gobierno abierto. Además, serán realizados cuatro foros regionales con los cuales se busca fomentar la participación ciudadana que busca escuchar al ciudadano y sus propuestas. Posteriormente, se estarán realizando dos rondas de mesas temáticas en las cuales serán creados los compromisos de gobierno abierto, los cuales deberán cumplir con los específicos medibles y oportunos. Por último, estos serán presentados, analizados y evaluados por la mesa de gobierno abierto, escenario en el cual se establecerá un diálogo permanente y técnico que permite establecer cuáles son los compromisos para el país. En el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018 se presenta nuestra hoja de ruta para los próximos dos años. Es la parte medular para establecer metas y generar resultados conjuntos en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, participación ciudadana e innovación en tecnología para la mejora de los servicios públicos. De manera especial, quiero destacar el apoyo que la Organización de Estados Americanos, OEA, nos ha brindado en asistencia técnica para la promoción del gobierno abierto en Guatemala. Especialmente quiero agradecer al embajador James Lambert, secretario de Asuntos Hemisféricos, quien ha dejado de manifiesto su apoyo, incondicional, al impulso del gobierno abierto en Guatemala. Muestra de ello es este foro denominado Herramientas para un Gobierno Abierto. Agradezco a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República y especialmente a las oficinas de organización de Estados Americanos por facilitar las instalaciones y logística para la realización de las mesas temáticas. Sin más preámbulo, entonces, procedo a realizar la declaratoria de apertura del proceso de consulta para la creación del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de Guatemala 2016-2018, haciendo un llamado de invitación a las organizaciones de la sociedad civil, entidades de gobierno, entidades autónomas y descentralizadas, universidades, gobiernos locales, sector empresarial, indígena, periodístico y actores interesados, para que participen en este proceso democrático que permitirá consolidar una política de gobierno abierto en Guatemala. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.